A cambio de su cariño, por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así, en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así, en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Y ahí te voy, nuevamente José Armando te canta Cuando me venía con mi despedida, yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, vidita mía Cuando me venía con mi despedida, yo le di un beso Le dije yo regreso porque te quiero, vidita mía Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le di mi amor, a cambio de su cariño Por eso los indios ahora me guardan rencor Yo le dije así, yo le dije así, en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así, en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así, en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Yo le dije así, yo le dije así, en mi tierra mexicana Una venezolana también puede ser feliz Música 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 Mujeres salvadoreñas de los ojos de carbón Que sabe meterse dentro, muy dentro del corazón Mujeres inspiradoras de vivir y vivir la canción Que saben de sus amores y también del corazón Música Música La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Que sale de bullanguera, cantarina y con canciente Pero es también altanera cuando alguien la espanciente Música Música Mujeres salvadoreñas de los ojos de carbón Que saben de sus amores y también del corazón Mujeres inspiradoras de mi divina canción Que saben meterte dentro, muy dentro del corazón Música La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Que sale de bullanguera, cantarina y con canciente Pero es también altanera cuando alguien la espanciente Música 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 La mujer salvadoreña es digna de admiración Pues trabaja con empeño y tiene gran corazón Que sale de bullanguera, cantarina y con canciente Pero es también altanera cuando alguien la espanciente Música Por ser contigo y un poco amigo A la muchacha le parezco un poco gelido Pero mi espíritu, pero mi espíritu me viene de admiración Cuando una chica me le acerco muy solito Hoy que hermosísima, me traigo un poco Quiero mirar en tus pupilas Quiero mirarme tus pupilas, señor táctil Mi amor es nífero y nada de misero Tengo un palacio para usted, nada patético Una lágrima entre tus párpados Se puso rencida, nada simpática Me dijo misero, pobre lunático Y no insultaba el insultaba dentro del público Lleno de pánico, me puse palido Ante la gente yo me dijo triste cándido Por eso termina que soy un místico Nada me importa que me digan el hermético Casi frenética, aquella fábula En mis tropísimos oídos dijo tribula Ay, mi bárbaro, es un estúpido Nada romántico, usted es cómico Fíjole de pésimo, un pobre profino Y mi insultaba el lindo, estaba dentro del público Lleno de pánico, me puse palido Ante la gente yo me pico triste cándido Música 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 Qué bonito es el pueblo de Neanguera Qué belleza y ambiente natural Y qué bello es cantar con alegría Esas lindas melodías que del campo vienen ya A través de los grupos de canchonas Que vienen año con año a participar al carnaval Música 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 Cuando llega el 19 de noviembre Todo mundo preparado está allá Música 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 Yo te tenía en la cumbre Pero de pronto caíste Te convertiste en moneda Y comenzaste a rodar Como yo no me di cuenta Te tocaron otras manos Que te dejaron caer Y comenzaste a rodar Música Moneda, moneda Moneda con cara de mujer Moneda, moneda Moneda con cara de mujer Música ¿Qué? Música Música Si me siento en este bar es porque quiero olvidar que la amé con devoción Y es por eso que a brindar en cada copa se va parte de mi corazón Si la encuentran por ahí, no le digan que yo aquí, brindo por mi soledad Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va mal, que olvidé a su maldad Pozo, sirva de otra copa, que su risa loca yo quiero olvidar A esa que se creyó diosa, dueña de mi vida, la voy a olvidar Y te voy a olvidar mamacita, con los peligrosos de la frontera ¿Quién me va a prender la mecha? Yo le pego una mananela Porque esa manera se buena, va a jugar con la candela Eso se lo digo a Julián, y también a Catalina Luego le dije a Maruca, y también a Josefina Eso se lo digo a Carmen, le da mucha costillera Y no encuentro que la paguen Yo me dios a Barranquera, la que tenga rama, y paja que no sea rimela De la que el sol está vendido, y a esta rama se le quema La que tenga rama, y paja que no sea rimela De la que el sol está vendido, y a esta rama se le quema Se le prendió el piso, se le apagó el piso, se le apagó el piso, se le apagó el piso Sigamos bailando hasta las seis de la mañana Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Ya siempre mi novia le gusta bailar, si no me lo cita, me la pueden robar Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta Quiero que me preste cinco pesos, porque ya me voy para la fiesta con mi novia Me he dejado la gente, la computadora Siempre nos pido el cajón, está de moda He buscado un cajón, por computadora Una mujer con canta, y es cantadora Computa, computa, computadora Encuentras una placa en buena hora Computa, computa, computadora La encuentras en el Facebook a toda hora ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy el cielo amaneció, oscuro como mis penas Bajo la lluvia en la calle, camina el vicio un perro Como un pobre vagabundo, lo sigo y me voy con él Y muy adentro del pecho, me lastima tus recuerdos ¿De qué me sirvió este amor? Si solo me trago llanto ¿De qué me sirvió entregar lo mejor que yo tenía? ¿De qué me sirvió creer si eres tú mi bien amada? Si has dejado tirada, mi alma que te quería Ya que estoy tomando en la cantina En mis testes a lágrimas salí limón Y había un tonto que abrazaba una guitarra Que está cantando la canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Ya que estoy tomando en la cantina En mis testes a lágrimas salí limón Y había un tonto que abrazaba una botella Le pide a Dios para que vuelva ella Y resulta que ese tonto cayó ¡Ey, ey, ey, compa! Se me hiela el corazón con estas gotas tan frías Aunque parezcan que no estoy solo entre la gente Solo le pido al Señor Me ayude a olvidar Aunque me miren llorar Como llora un penitente Y aquí estoy tomando en la cantina En mis testes a lágrimas salí limón Y había un tonto que abrazaba una guitarra Y había un tonto que abrazaba una guitarra Y está cantando la canción que te gustaba Haciendo más profundo mi dolor Ya que estoy tomando en la cantina En mis testes a lágrimas salí limón Y había un tonto que abrazaba una botella Le pide a Dios para que vuelva ella Y resulta que ese tonto salió Música Música Gracias por ver el video.